Oye caballero que esta pasando con este son Que se me esta como que desafinando La culpa sera de tiempo Este son que le presento Muy bonito y guapachoso En la pista y en lo bailan suele ser muy contagioso Pero tiene su misterio O mejor dicho un gran defecto Que cuando llegue el montuno se me desafina Pero tiene su misterio O mejor dicho un gran defecto Que cuando llegue el montuno se me va a bolina Y yo no se que voy a hacer Que esta pasando con mi cancion Que las notas se han puesto de acuerdo en crear toda esta confusión Y yo no se que voy a hacer Que esta pasando con mi cancion Que las notas se han puesto de acuerdo Se han puesto de acuerdo en crear toda esta confusión